Buenas noches y bienvenidos sean a otro episodio más de estigmas sexuales. Oye y mira quién tenemos nuevamente con nosotros a la Edwin Matos. Me encanta. Ella dice que se siente hombre pero yo la trato como una mujer porque somos amigas. Yo la puedo tratar como una de ellas. Edwin cuéntame cómo reaccionaron tus amistades con el podcast anterior donde tú saliste por primera vez. ¿Cuál fue el feedback que te dijeron? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Hubo mucho feedback positivo en verdad. A la gente le gustó pues aquí estamos de nuevo. Oye, oye enseñaste mucho. Me educaste. Yo me siento educado por ti mi amor. Pero hoy viene a educarnos nuevamente y con mucha más información porque hoy tenemos un tema bien especial ¿verdad? Bueno especial. Bueno estamos en la temporada del amor ¿verdad? Estamos en febrero. No porque este ya va a ser para marzo. Pero está bien porque estamos en febrero. Este episodio ya va a pasar. Yo creo que al final de febrero a principios de marzo. Pero usted sabe que esto es grabado. Esto no es ningún. Esto no es ningún. Esto no es live full. El amor es siempre. Claro. Todos los años. El mes del amor. Pero ya tengo 29 años. Ya cuando. Cuando esto salga. Ya yo tengo 29 años. Es el futuro. Y él está hablando a su yo del futuro. El mensaje que le quieres decir a tu yo del futuro. Por favor usa protección. No caigas preñada. Ni mucho menos te enfermes. Como. Y hablando de enfermedades. Ese es el tema de hoy. Enfermedades de transmisión sexual. Porque oye. Ha habido un aumento de estas enfermedades. Recientes. Hay que aprender a prevenir. A cuidarnos. Cuáles son los métodos. Y de todo eso vamos a estar hablando hoy. Pero primero lo primero Edwin. ¿Qué son enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión. Ya. Pues mira. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades. Como le dice la palabra. Que se transmiten a través de contacto sexual. Así de fácil. No es ninguna ciencia mi amor. No. No lo es. No te compliques la vida. Enfermedades de transmisión sexual. Son enfermedades que se transmiten a través del contacto sexual. O sea. Cualquier contacto. No simplemente penetración. De eso podemos hablar más adelante. Ah, sí. No necesariamente debe haber un coito. Para que haya una transmisión de enfermedades de transmisión sexual como tal. Coito. Wow. O sea. Que palabra de domingo. Un coito es cuando hay una penetración. Ya sea coito anal o coito vaginal. O sea que el pene está entrando en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. Mira los teléfonos vibrando por favor. ¿Ese es el mío? Ay. No. El mío. El mío. El mío. El mío. El mío. Se me ha apagado. Diez puntos. Diez puntos. Diez puntos al niño de la esquina de la goja. No. No. El mío. Porque el mío está aquí. Míralo aquí. ¿Ese es el mío? No. 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 El tuyo. Porque el tuyo no aprendí. Anyway. Seguimos con el tema. ¿Qué qué? Y buscando blame. Anyways. Volviendo. Volviendo al tema. Oye. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexuales más comunes? Disculpa que mi hija me están escribiendo. Ah. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Tú eres el del problema? Oye. Yo tengo 40 niños que esperan por mí. So. Relájate. Que por eso llegué tarde hoy porque estaba en la escuela dando clases. No saben. Doy clases en las escuelas. En las escuelas de un marcado. Amos y uno pagado. Continúo. Mira. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexuales más comunes? Bueno. Por las enfermedades de transmisión sexuales más comunes. Y voy a hablar de las que es verdad. Que a un peta no se está en Puerto Rico. Son la sífilis. Que es el teponema espálido. Voy a hablar más suave porque me dijeron que en el otro podcast se está hablando muy rápido. Hay enfermedades, ¿verdad? Tipo bacteriana. Tipo virales. Pero en general, para englobarla. Tenemos el teponema espálido. Que es la sífilis. Que es una de las más comunes. La clamidia. La gonococos o gonorrea. Y el VIH. Que ahora mismo está en auge también. Son las más comunes que nos está afectando ahora mismo. Obvio. Eso excluyendo la hepatitis que está en aumento. Y que hay proyectos de ley que nos van a perjudicar a los enfermeros y a todos los profesionales de la salud eventualmente. Porque hay un proyecto de ley que nos está pidiendo, ¿verdad? Hacernos títulos de hepatitis y chequeo. Ya eso va a entrar en vigor. Me imagino que el año que viene vuelvo el próximo. Yo no quiero entrar en ese tema porque quiero dejarlo para otro video. Pero continuamos. Mira. Y mencionaste una ahora mismo. Que yo tengo mucha duda de esta. Y estamos hablando del VIH. ¿Por qué a veces se le dice VIH y por qué a veces se le dice SIDA? Lo que pasa es que la terminología, en cuestión de eso, antes de entrar en ese tema, eso es bien DIP. Vamos a darle para... A la pregunta lo DIP. No lo dudo. Pero el herpes también. El herpes es bastante común. El herpes tipo 1, que es el herpes labial o de la cintura para arriba. El herpes común tipo 1 también es bien común en Puerto Rico y el 86% de las personas lo tienen. Y el papiloma humano también es como un catarro. Perdón, se me quedó eso. Tenía que mencionarlo. Ahora sí. El VIH son siglas de virus de inmunodeficiencia humana, que no es lo mismo que síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la condición. El SIDA es la condición que provoca el VIH, que es el VIH. Oh, ya, ya capté. So, el SIDA provoca el VIH. No, el VIH es el VIH. Los VIH son los que atacan directamente al VIH y son los que atacan, obviamente, protegen nuestro cuerpo. En eso cae todos los glúbulos blancos, pero específicamente los que están encargados de los virus son los linfocitos T, que son los de memoria, y los linfocitos B, que son los de creación de anticuerpos. ¡Qué perro, mi amiga! Ella es una persona bien instruida, por eso ya está aquí, obviamente. No voy a invitar a Juan del Puro, que no sabe nada del tema. Sí, esto es un virus bastante inteligente, y a pesar de que es un virus, ¿verdad? No se considera vivo, porque no tiene la capacidad de reproducción propia. Tiene material genético y no tiene la capacidad de reproducción propia. Y algo interesante de este virus es que tiene la capa de la membrana, es parecida al del coronavirus. Aunque no lo creas, cuando salió el coronavirus, lo compararon mucho con el virus del VIH por su estructura de afuera. Y sus materiales tienen como similitudes a ese virus, por eso es tan resistente, los dos son tan... Mira, ¿y cuáles de las enfermedades de transmisión sexual tienen cura hasta el momento? Ok, las enfermedades, y esto es un estigma, muchas enfermedades, ¿verdad?, para que la gente entienda. No es que... bueno, sí, hay unas que tienen cura y unas que tienen tratamiento. Las curas son para enfermedades bacterianas, y las tratamientos son para enfermedades virales, y esa es la diferencia. Las enfermedades bacterianas, ahí cae la clamidia, el gonococo, que es la gonorrea, el teponema spallidum, que es el sífilis, perdón. Esas enfermedades son tratadas con un medicamento que se llama visilin, o, ¿verdad?, otro antibiótico de alto espectro que mata esas bacterias. Eso nos estima a nosotros de que la terapia antibiótica nos vaya a durar, o sea, de por vida. Lo que quiero explicar con esto es que si tú te contagias 40 veces de sífilis, no pretendas que el visilin, que es la penicilina, te cure el sífilis, porque eso no va a pasar. Una vez estas bacterias mueren, estas bacterias mueren... Ese mismo, ese mismo. No te distraigas, sigue hablando. Estas bacterias mueren, quedan diluciones en la sangre, y cada vez que te vuelves a infectar, pues crecen esas diluciones, y se hace más difícil para los antibióticos que funcionen efectivamente, porque hay un, ¿verdad?, un retroceso, un... No está la misma eficacia que va a tener el antibiótico, ya que ha combatido esta bacteria bastantes veces en tu cuerpo. No, mi amor, no te puedes infectar 20 veces. ¿Qué te pasa? ¿No perdiste la primera? ¡Jesús Santísima! ¿Con qué quieres que te aprendes? ¡Lo con la mano! ¡Ven diablo a la gente! Óyeme, y lo voy a decir mil veces. La gente se contagia 15 veces porque siguen diciendo o queriendo ver que el sexo es algo común, que hacerlo sin protección es algo bueno, o sea... Que si los perros lo hacen porque yo no lo puedo hacer, porque se creen perras. Óyeme, óyeme, no es que no... Y voy a persistir, ¿verdad? Tú, con tu pareja, antes de empezar, y esto es recomendado, recomendado para todo el mundo, este, egosexuales, homosexuales, lesbianas, gay, sexuales, educadores, educadores, ¡SHABRA! Y ella, se le metió, se le metió el santo ahí. ¡Egosexuales! ¡Lesbiana! ¡Qué agresivo, bebé! ¡Ese es demasiado! ¡Les salió el hombre que vive en él! ¡Mira! ¿Qué estabas diciendo? ¡No me distraigas, que yo me la escudo de mis atención! ¡Síganme el cue porque me perdí por lo que yo! ¿Por qué las personas se enferman? ¡Ay! Perdón, esto es un tema serio. Es que ese tema me impacta mucho. Me impacta demasiado a mi vida. Perdón. Las personas se reinfectan con este tipo de bacterias porque continúan con una conducta de riesgo. Como hablamos en el tema de infomanía, conductas de riesgo son conductas de tener relaciones, no ninguna protección. ¿Y qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones que se hacen para personas que están teniendo estas relaciones? Pues son que utilicen algún tipo de mecanismo de barrera, que en estos casos son los preservativos o los condones, para los que no conocen, ¿verdad? Que deberíamos todos conocer, pero sí. Ella trajo, ya a mí me nos va a enseñar cómo usarlo. Apropiadamente. Son protección, ¿verdad? Que no es 100% eficaz, pero es mejor utilizarlo que no... Que no perdón nada. Exacto. El acapela o a breakback. Oye, he notado que a mucha gente le gusta eso, el bareback. ¿Qué te lo dices? Sí, lo que pasa es que es el morbo. O sea, la gente vive en estas fantasías. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Bareback es cuando no tiene... Acapela. Acapela. Eso lo escuché los otros días, el bareback, para los que hablan bilingüe. Sí, para los bilingües. Idiomas, querida, aprende. Bueno, sí, para las personas que son de Estados Unidos o que ven porno en Twitter, que llaman Twitter, ¿verdad? Ex. Para mí, hasta que yo me muera, eso se va a llamar Twitter. Me le pongan el nombre que le pongan, Twitter. Hay mucha gente que le gusta acapela. Eso es cognitivo. O sea, tienen la percepción de que es más placentero hacerlo sin protección o el morbo de la situación, lo que está pasando, pues lo excita y ellos lo justifican diciendo que es vivir la vida plena o vivir la vida de una mejor manera o de un mejor punto de vista. Lo puede también hacer con condones. O no haga nada o consigue hacer una pareja y ya. Y resuelve el problema para la salud pública porque en verdad que el tener relaciones sin protección ha sido un problema en auge para toda la salud pública y para todos nosotros nos pone a trabajar doble. El problema es cuando estás con uno hoy y con otro mañana. Óyeme, y no somos santos, ey, no somos santos. No somos santos, una persona nada más. Claro, no somos santos porque vamos a ser honestos, no es que seamos para Teresa de Calcuta, ni es que yo pretenda que las personas no van a tener... O sea, la sexualidad siempre va a ser como las emociones, es como respirar. Tú respiras y tú sientas, pues lo mismo. Ser sexual está en nosotros. Y yo decir que tengan a no tener relaciones es una utopía. Va a haber sexo. Nosotros somos mamíferos sexuales, punto. Yo soy un mamífero bien mamón. No lo dudo. No lo dudo. Porque los mamí... Es verdad... Es de verdad que una... Una preocupación. ...de verdad lo leí, que alguien lo puso en internet y me quedé con eso. Es verdad que para la salud de una persona es igual de importante tener relaciones sexuales que hacer ejercicio. Mira, yo honestamente... Porque lo pusieron en un post que decía que es igualmente importante comer saludable, hacer ejercicio. Ha sido importante tener relaciones sexuales. Lo que yo digo... Médicamente hablando, claro. Estamos hablando... Yo no he leído el... ¿Verdad? No he leído el estudio... El artículo. El artículo. No estoy relacionado con eso. No te puedo contestar desde la ciencia, pero desde mi percepción, ¿verdad? Desde mi percepción y mi punto de vista, porque no sé, ¿verdad? No puedo decirte... Sí, 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 porque te estaría mintiendo. O sea, que es una falacia. Yo digo que muchas veces ponen estos boletines para normalizar el comportamiento. Obviamente, yo... Yo... Desde lo que yo tengo como percepción humana, nosotros... Nos vamos a relacionar sexualmente. X o Y. Eso no va a detenerse. Es parte de nuestra naturaleza. Exacto. Es parte de nuestra naturaleza. Desde que... Igual que los animales. Los animales saben que tienen una capacidad de reproducción. Pues ellos se van a buscar la capacidad de reproducirse. Y eso no se lo tiene que decir nadie. Ellos ya nacen con esa capacidad. Pues nosotros nacemos con la misma capacidad de reproducción. Exacto, un instinto. Un instinto de reproducción. Ahora. Sexo también tiene sus beneficios. Claro que tiene sus beneficios. Y no solamente quemar calorías. No solamente quemar calorías. Este... El... El no... El suprimir el deseo sexual. Causa... Eso sí está científicamente comprobado. Hace daño. Porque estás suprimiendo un deseo. Estás suprimiendo. Eso puede causarte otro estastorno. Pero en este tema no estamos hablando de... Por el más psicológico. De nuevo. No estamos hablando de la psiqui. Eso es para otro tema. Pero sí. Todo lo que se cohibe. Todo deseo humano. Que se cohibe en exceso. Como todo en exceso. Causa daño. A corto o a largo plazo. Por eso yo no me dejo de masturbar. Mi amor. Hablamos de eso en el tema anterior. El masturbarse en exceso. Primero que todo. Causa insensibilidad. Segundo que todo. Causa un problema. Que lo hablé de la ninfomanía. Y la satiria. O el satirismo. O los satos. Como le dicen por ahí. Pues que causa adicción. O causa insensibilidad del pene. O causa... Yo me siento. Está pelado ahora. Yo lo siento. Exacto. Causa irritación. Causa muchas cosas. ¿Verdad? En otros aspectos. Acondicionamiento. Que estábamos hablando... Tras de cámara. ¿Verdad? Tras de cámara. Acondicionamiento. ¿Verdad? En las circunstancias que se lleva al acto. El cuerpo lo revista. Porque el cuerpo tiene memoria. Como tiene memoria muscular. Sensorial. Auditiva. Es X. O sea. Si yo tengo sexo. O yo tengo el estímulo sexual. En unas circunstancias X. Por ende. Cada vez que yo siento la circunstancia X. Y eso va a llevar a mi cuerpo. Un reconocimiento cognitivo. De que deseo eso. Es igual que comer. Mira. Y esto es una teoría psicológica. Tampoco estamos hablando de psicología. Porque no estamos otra vez ahí. No sé. Tú yéndote. Es que háganlo en diferentes lugares. No lo haga solo en el cuarto. No lo haga solo en la lucha. Porque... Si usted lo hace solo en el sofá. Si usted lo hace solo en el sofá. 500,000, 800,000 veces. Cada vez que se siente. Las piernas le van a hacer. Porque está listo para recibir. Mira. Anyway. Volviendo al tema de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuánto tiempo después de adquirir una enfermedad de transmisión sexual tú puedes saber si está infectado o no? La pregunta en realidad es ¿cuál es el periodo de ventana? Eso también. Eso también. El periodo de ventana de las enfermedades de transmisión sexual es diferente para cada enfermedad. O sea, casi siempre se dice que presentan síntomas de 14 a 21 días. En otros casos, hay un periodo de ventana como el del VIH que hablé que es un virus súper interesante. Que yo le dedicaré un video completo a él porque tiene muchas características que nos van a importar y nos competen como personas. Porque crecemos cada vez que tenemos información a nuestras manos. Gracias. A mí se me ha apagado. Pues sí. Los periodos de ventana son diferentes para cada enfermedad. Pero tienden a concurrir de 14 a 21 días. O en el caso de virus, tres meses. Ese es el periodo de ventana del VIH. Mire. Y como yo sé. O sea, que si usted no se protege, si lo quiere seguir teniendo sin protección, solamente lo voy a hacer una vez cada tres meses. No, no, no. Lo que pasa es que el periodo de ventana dice que si yo tengo una conducta de riesgo, por ejemplo, tengo una conducta de riesgo con Juanito. Pues yo puedo ser negativo ese tiempo periodo de ventana porque el cuerpo está reconociendo ese antígeno o ese patígeno externo que no es propio de nuestro cuerpo. Y en lo que eso se acopla o crea diluciones en la sangre o se multiplica donde quiera que se aloje porque cada virus y cada bacteria tiene su mecanismo. ¿Verdad? No es lo mismo que se escriba igual, como expliqué. Cada cual tiene su periodo de incubación, como dicen. ¿Quién dice? O sea, cada cual tiene su periodo. Claro que sí. Se vea, pero en ese proceso no se vea. Ok, y no solamente esto. No es que no presenta síntomas. Hay virus y bacterias que en personas o en diferentes circunstancias no presentan síntomas. O sea, por eso es que yo digo que cada enfermedad tiene sus curiosidades y deberían hacer un video de cada enfermedad porque si yo me pongo a hablar de cada enfermedad en particular. De aquí no salimos hoy. Ay, Jesús. Ella es bien profunda. Bien profunda. Mira, entonces, si yo me entero, ¿verdad? Que salí con alguien que es VIH positivo para usar el VIH. Repite la pregunta. Si yo me entero que salí con alguien que es VIH positivo y yo voy rápido a hacerme un laboratorio, significa que voy a salir negativo. En este caso, la posibilidad es súper alta de que tú salgas negativo. Uno, porque hay un periodo de ventana. Y dos, porque independientemente de la persona que hace VIH positiva, si está en controles de menos de 20 diluciones, está no transmisible o indetectable. Si va a ser mi próxima pregunta. No indetectable, no transmisible. Quiere decir que las diluciones en su cuerpo no son lo suficiente para invadir el tuyo. Son personas que tienen VIH, ellos pueden tener relaciones sexuales sin protección y no transmitir el virus. Y voy a ser bien... Yo quiero ser responsable. Eso es lo que quiero entrar. Quiero ser responsable con este tema y es lo que está llevando a nuestra sociedad, a este que he criticado todo el tiempo. Por ejemplo, personas no detectables que tienen portación del virus del VIH, no necesariamente lo transmiten. Ahora, ¿verdad? Porque como acabo de explicar, las diluciones son tan pocas que no tienen la capacidad de pasar al cuerpo de la persona con la que están bien envueltas. Eso no nos exime de tener relaciones sin protección. El virus es uno y hay un sinnúmero de enfermedades que nos puede atacar de la misma manera. Seamos responsables. Hay condones de todo tipo. De diferentes sabores. Hay un montón. Que brillan en la oscuridad. Óyeme. Hay mecanismos para evitar las enfermedades. Seamos responsables y no porque yo tenga un virus. Quiere decir que, mira, vamos a hacerlo más fácil. Tú tienes el virus del VIH. Está indetectable, que es no transmisible. Pero tienes un tipo 1. Y esta persona tiene un tipo 2. ¿Es el mismo virus? No. Ya estás creando. Cuando se unen esos virus, o sea, eso es otra cosa. Por eso es que este virus, no quiero entrar en tanto en detalle porque voy a estar aquí una eternidad. Si tú tienes relaciones con otra persona que el virus no es compatible, eso crea una mutación porque los virus mutan para adaptarse al cuerpo y ser más fuerte. O ser más resistente a lo que se le está dando, o a la terapia que se le está dando. Que en este caso, las personas que están en diluciones más abajo de 20 son personas que tienen una terapia antirretroviral. ¿Verdad? Dios mío, estoy sudando. ¿Están nerviosas? Ay, estoy sudando, perdón. Son personas que están en una terapia antirretroviral o en tratamiento. Como expliqué al principio, los virus no tienen cura. Tienen tratamiento. Y este virus, que quiero hablar después en otros videos, tiene unos mecanismos que lo hacen ser bien resistente o que hacen que nuestro cuerpo no pueda crear un anticuerpo, o sea, no pueda crear un antiribus, como quien dice, una enzima que lo pueda destruir. Porque a mí le da tiempo. O sea, él se aloja en la célula C4, CD4, que está en los linfocitos T. Y esas son las células que nos protegen a nosotros, que son las células de memoria, como lo mencioné anteriormente. So, una vez él se aloja y mezcla su material genético con ella, es bien difícil que nosotros podamos crear un anticuerpo, que eso se crea en los linfocitos B. Esto es bien complejo, por eso es que no quiero hablar tanto. Por eso, porque esa comunicación entre la memoria y el anticuerpo, las memorias y el anticuerpo tardan. Por eso es que nosotros no creamos un anticuerpo con este virus. Este virus es bien complejo, por eso es que hay que hacerle un video para él. En resumen. En resumen, no tengas relaciones sexuales sin protección, independientemente seas no detectable. A menos de que la persona sepa, esto es otra cosa, si una persona está positiva con VIH, está en la obligación legal, esto estamos en ético legal, dígame bien, obligación legal de decirle a su pareja, esto es serio, que tú eres VIH positivo. ¿Y si no lo haces? Dependiendo de los estados, hay regulaciones legales. Si tú infectas a una persona porque, ups, dejaste de tomar tu medicamento por dos semanas, ups, subió la carga viral porque tuviste un virus, ups, pasó cualquier cosa, yo quiero que tú sepas que tú puedes ser acusado por un delito de asesinato o intento de asesinato, y eso es un delito grave. Así que si usted es un profesional, y muchos profesionales de la salud que están infectados, gracias, no se escondan, díganlo, ¿verdad? O sea, sean honestos. Publicando en Facebook. Sí, lo voy a decir así mismo, seamos responsables con nosotros y con las personas que cuidamos, porque esto es serio y no lo tomamos con las seriedad que debemos. Mira, pero, ¿cómo tú piensas que una persona que recibe la noticia de que tiene una de estas enfermedades, toma la noticia? Mira, yo te voy a ser bien honesto. Oye, yo he tenido la oportunidad, no, oyeme, yo he tenido la oportunidad, espérate, no tanto, yo he tenido la oportunidad de estar en estos procesos y de vivirlo frente a frente. O sea, yo me he dado duro con todo este proceso y lo conozco bastante bien, por eso estoy aquí, no es que yo sea doctor o epidemiólogo, es porque yo he vivido esto tan de cerca y yo te puedo decir a ti que tú ves de todo. Hay personas que no se esperan el diagnóstico porque son personas responsables y las hay todavía. Y tienen un proceso. Eso es lo más triste, que te cuiden de todo el mundo y un día se te olvidó, que puede ser hasta con tu pareja que llevas dos años, y un día se te olvidó porque ya estamos estables y voodoo. Y motos le esperan y pasas aquí y oyes razones, además de esas, muchas más. Noticias de niñas que han sido violadas. Y no solamente violadas, hay niñas, mira, yo no quiero hablar por leyipa, pero hay casitos que uno escucha y a uno lo que le dan ganas, yo no sé, de encerrarse a gritar porque es que es imposible y tú dices, esto no puede ser real. Esto no puede ser verdad. Uno vive en este, cuando a ti te dicen, mira, te hacen una prueba preliminar, porque cuando te diagnostican VIH, para los que no saben, se te hace una prueba preliminar y una prueba confirmatoria, ¿verdad? Que esa una, ahora mismo, hoy día, yo sueño con la calor que tengo. Bueno, es que tú querías venir, perra, y viniste con la turunek. Pero óyeme, la calor es fuerte, la calor del amor de este mes. Mira, tú puedes poner aquí, ese oniquito. Producción amamico, please. Sí, la producción amamico, Dios te lo pague con bendiciones. Sigue con el tema, no te... Ah, está, métete, yo te corto. Óyeme. Yo te corto. Ok, corte, comercial y volvemos, mentira. Ok, me perdí por donde iba. Recap. ¿Cómo se detesta...? Cuando te detesta... La prueba preliminar. La prueba preliminar, la prueba confirmatoria. Hoy día, hay una prueba que se llama quinta generación VIH, y es una prueba bastante certera. O sea, esta prueba, hasta, yo creo que acorta este periodo de ventana. Te dice que hay células de VIH activas en el cuerpo, que eso te va a decir si hay, hay. También para los pacientes y para personas, ¿verdad? Se hace una cuantitativa, que eso es para cuando ya está la confirmatoria, te dicen cuál es el nivel que hay de virus en la sangre y cuál es el nivel de linfocitos T en tu sangre. Ya que debido a esto, como él preguntó al principio, podemos determinar si tú tienes VIH o si la enfermedad ha continuado por un largo periodo de tiempo ya es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida que sería un SIDA. Esto pasa cuando las diluciones del virus son mayores a 200, ¿verdad? Mayores de 200 diluciones por milímetro en la sangre. Mayores, exacto. Cuando hay una dilución de una cantidad, que eso sería la carga viral, en la sangre de más de 200, ya podemos decir que tú tienes SIDA y no VIH. Por eso los proyectos, ¿verdad? En Puerto Rico se conocen VIH es la SIDA. No es que en Puerto Rico hay un montón de casos de SIDA, no es que no lo haya tampoco, pero hay otras sociedades, ¿verdad? A nivel mundial, como lo es África, lo que son otros países, ¿verdad? Que tienen otras deficiencias sanitarias o de salud, que sí tienen un auto auge en SIDA, como es Haití, que está ahí al lado, como lo es África, etc., como ya mencioné. Por eso tenemos que cuidarlo. Y esto está hablando de las pruebas que se hacen. También a todos nosotros nos envían, hay unos programas, ¿verdad? Y clínicas de prevención que envían pruebas gratuitas para las personas que antes se hacían con la mucosa oral, que eran 15 minutos, y ahora hay una que es más certera, que es con una gotita de sangre, y hay un químico que te dice si está reactiva o no reactiva. Oye, yo vi que yo recientemente fui para un club afuera, en Puerto Rico, y te hacen la prueba del VIH ahí, mientras tú estás jangueando con el palo en la mano. Mi amor, yo estoy de acuerdo con que te chequees, con que vayas y te hagas tus pruebitas, mi amor, pero en el jangueo no vas a hacer esa prueba. A mí no me vas a dar un jangueo. Oye, menos que este año es jangueo que yo... ¿No lo hiciste? Sí. ¿Es aquí en Gábalo? No, no me lo hice por presión del grupo, todo el mundo se lo hizo, y yo, ay, Dios mío. Oye, menos... ¿Cuántas veces Jessy en Gábalo este me ha dejado chequear? Oye, menos... ¿Cuántas veces sin Gábalo el año entero? Eran bien bajitas mis números. Ay, yo quedo muerto, en verdad. Mis números eran bien bajitos, yo casi no tengo relaciones tan suaves. Yo acabo de quedar... Yo acabo de quedar más blanca. No, mis números no, todavía no tengo... ¿Ya acabo? Todavía... Ok. Ok. Hasta el momento seguimos en pie de lucha. No es porque... Propegiéndonos siempre. No es porque salga positivos negativos. Sin gorrito no hay cumpleaños. Ya te vas a juzgar. Estúpida. Venga, no es que te la hagas, es que el lugar donde te la están haciendo no tiene medidas asépticas, no tiene medidas limpias. No, pero es que tenían como que un... Era como un... Claro, ¿tú crees que en un lugar de jangueo hay medidas asépticas, hay medidas limpias, medidas... Pero tú sabías que cuando hacen aquí la parada, hay un boot para eso. Claro que sí, pero para tu entero te hacen un... Ah, eso sí, también. También eso lo hicieron. Claro que sí, antes de hacerte una prueba de VIH y que se quede ver con fluidos, ¿verdad? Tiene que haber una persona preparada o con estudios. Gracias. ¿Y es obligatorio para entrar? No, no, no. Es que estaba el jangueo y estaba el boot aquí. Y los panas, vamos para allá, vamos para allá, vamos a hacerlo. Y yo, ay, no, no quiero gracia. Vamos a hacerlo, la maricota va a hacerlo. Eso es bueno, miga, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que no creo que sea el mejor lugar o el lugar propicio para hacerlo. Y está cool que lo hagan ahí porque ahí es donde la más incidencia de personas del ambiente, ¿verdad? Y super cool, no tengo ningún problema, pero seguimos medidas limpias, medidas, ¿verdad? No, estaban bien profesional, todo bien limpiecito, estaban usando sus guantecitos, todo un poco. Me voy a ir como a la Juana del Pueblo a ella que me saca la sangre. pero hay casos y casos. Y que esté sacando la sangre a todo el mundo con mi pinche. Y que se muerde el guante y se seque el dedo para... Bueno, eso es una de las formas en las que se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual sin tener relación sexual. Es que a mí me han brancado este tema, me lo han brancado tanto. Es que te enfocaste en el VIH. Sí, me enfoqué. Es por eso que digo que el VIH tiene que tener un video. Emociono pagado, VIH debe tener un video. Votaciones, por favor, denle like a este video de los comentarios. De VIH, por favor. Me gustaría mucho traer personas preparadas, doctores que tengan opiniones o objetivas de este tema y del ambiente, porque estamos hablando de estímulos sexuales y me gusta. ¿Te gusta este tema? Pero solamente con personas de... No, mi vida. No generalizamos aquí. Aquí no hay género ni sexualidad ni ente ni nada por el estilo. No nos importa tu raza, tu sexo. ¿Para qué hablar de eso? Ni de donde vengas. En lugar que te haga falta. Y que tengas. No, ya, sigue hablando que se te olvida. Dios mío, estoy escupiendo mucho, estoy como Luis Miguel. Che, quédate, eso es COVID. Mira, ¿y qué es? ¿Qué es la protección que hay? Quédate, antes de la protección que mencionaste, quiero aclarar esto. Mira, no hay género. Porque tú seas... No hay género. Porque tú seas mujer, hombre, transexual, no binario. Oye, me animales, porque los monos que tienen comparten, ¿verdad? Algunos tipos de mamíferos que comparten ADN con nosotros, por eso es que viene el VIH. El VIH, un video. Un video para el VIH, por favor. Sí, sí, está bien. El VIH va a tener su propio visto. Sí, verdad que sí, porque no quiero seguir hablando hoy porque va a estar aquí un año. O sea, no importa si tú eres tu género, lo que sea que te hayas inventado, puedes dar. Eres humano, respira, tiene sangre, puedes tener VIH. Mira, este, habla, mencioné una de las formas en que se puede transmitir enfermedades, transmisión sexuales sin tener sexo. ¿Cuál es otra? Ok, lo que pasa es, y vamos a hablar de esto. Hay virus y bacterias, como el VIH lo digo, siempre lo voy a estar recalcando para que la gente sepa. Las bacterias tienen una mayor resistencia, ¿verdad? fuera del cuerpo que un virus. Un virus, como dije, se considera un ente no vivo o un patógeno no vivo porque a pesar de que tiene este, el ADN no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo. Una célula, a diferencia de eso, dependiendo de la célula, sí tiene la capacidad. En este caso, hay bacterias que tienen una duración fuera del cuerpo mayor a la que tienen los virus. El virus del VIH no puede estar fuera del cuerpo más de uno o tres segundos. O sea, de uno o tres segundos eso muere porque no tiene la capacidad de estar en superficie porque eso es que no nos contagiamos de VIH cuando vamos al baño, cuando compartimos cosas y qué sé yo, pero... Como tenedores y cuchara. Ahí estamos. Mucha gente dice, esta persona tiene VIH y no voy a comer del plato que él comió, no voy a comer de la comida que él hizo, no voy a tocar nada de lo que él hizo porque se me va a pagar. Eso es una falacia. Tienes la posibilidad más grande de que se te pegue hepatitis por una persona que haya cocinado hepatitis o otra cosa que se te pegue el VIH. El VIH no se te va a pegar por tú comer de un utensilio que otra persona utiliza. Como quieras, eso es poco higiénico y aunque no se te pueda transmitir el VIH, se te pueden transmitir otras cosas. Claro que sí. Como el RP, ¿verdad? Pero es un cuidado, no es... Este es para todas las enfermedades de transmisión sexual. Si tú como persona tienes una enfermedad de transmisión sexual, tienes que estar consciente si tú le cocinas a tu familia, porque hay enfermedades que se pueden transmitir, si tú le cocinas, si tu hijo come de tu plato, si tú le das del mismo cuerpo a tu hijo o a tu compañero o a tu mamá. Voy a hablar de ese tema ahora y es por eso que quería entrar ahí. Lo que quiero es que... El catarro se pega por eso también. Pero el catarro tiene otras enzimas, protectoras que son de superficie como el COVID y etcétera. Por eso es que son tan resistentes y hablé que eran bacterias y otros virus que tienen otras enzimas protectoras. En este caso, como él menciona, el otro virus que se pueden pegar de contacto y lo que quería llegar antes de esto, vamos a darle riuño, es que el estigma de que una persona que tenga VIH te toque y se te vaya a pegar, eso no va a pasar. El estigma de una persona que tenga VIH y te da un beso, eso no se va a pegar así. El estigma de una persona que tenga VIH y te cocine, no se te va a pegar el VIH de esa manera. ¿Sexo oral? El sexo oral sí tiene la capacidad de contraer el síndrome del virus de inmunodeficiencia humana por que en la boca tenemos mucha mucosa oral, que muchas veces tenemos fisuras que nosotros ni sentimos en la lengua, de hoja a la lengua ahí están las glándulas ambivales y eso tiene alta absorción y estás pegando tu boca a otra mucosa que es el glande, en este caso nosotros que somos homosexuales, cuando vamos a orar al pene, pues estás pegando mucosa con mucosa y hay contacto de sangre, o sea, contacto sanguíneo y en caso de la mujer, pues bendito, eso está expuesto, eso está húmedo, tiene sus, verdad, sus proporciones y su mucosa, verdad, tú. Y si es por la menstruación también, ¿se puede pegar? Donde quiera que haya, o sea, donde quiera que haya un contacto de sangre con sangre, puede haber contacto de VIH. Sangre con sangre, eso es igual a casi la posibilidad de tener VIH. Mira, y yo he visto casos de que por jeringuillas que nos compartimos, ahí sí se puede transmitir el VIH. Cuando son personas que, verdad, son adictos o, o, un ejemplo, hay personas que se hacen pruebas del azúcar, que son de esto, y no, o sea, las hacen, y vienen con la misma aguja y, 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 se supone que nosotros no lo hagamos, para que no sepa, cuando nosotros estamos en un proceso de venopunción, no podemos sellar la aguja con la mano, o cerrarla, lo que es ricaping, es resellarla, porque tenemos el riesgo de, de, de pullarnos con la, pullarnos, de, sí, vamos a decirlo así, de pullarnos con la aguja. So, y si nosotros usamos la aguja con una persona que está infectada, la, 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 la incidencia de que nos contagimos es alta, porque estamos pegando con sangre, sangre a sangre. So, si yo te estoy haciendo un proceso de menopunción, yo te voy a seguir unas intrusiones, por, verdad, por la gen commision y por la safety de vosotras. Yo te inyecto, yo te hago el proceso que voy a hacer, eso se descarta sin yo hacer el ricaping. Pero dijiste que el virus no puede durar fuera del cuerpo más de tres segundos sin que muere. Exacto, eso es un tiempo que, verdad, estimado, por decirlo un estimado, pero si yo te estoy inyectando a ti, te saco sangre rápido y hago ricaping, el ricaping no me sale ni un segundo, nosotros inconscientemente lo hacemos tan seguido y eso es menos de un segundo es lo que yo hago el ricaping. Cuando pasa esto, se activa un protocolo en los hospitales, verdad, y se te da un medicamento, lo que estaba hablando se llama PEP, no es PEP, PEP es otra cosa que voy a hablar después. PEP es un medicamento antirretroviral que se le da a los enfermeros, a personas de, verdad, a personas profesionales de la salud cuando tienen contacto con fluidos de otra persona que no sabemos si están infectadas o no y antes de hacer una prueba de VIH a la persona con su matura, etcétera, pues le dan este medicamento que es súper caro, para que sepas el medicamento es costoso, muchas veces los hospitales tienen un seguro que lo cubren, muchas veces se nos va por debajo y tenemos que poner un par de pesitos, este medicamento se pone en las primeras 72 horas del contacto y lo que hace es crear una enzima que proteja a las células de que el virus pueda insertarse en ellas pero con mucha más eficacia y mucha más rapidez que los medicamentos lo que pasa es que el virus puede entrar un ejemplo el virus entra y el tarda un tiempo porque el tiene que pasar por muchas defensas del cuerpo neutrófilos vasófilos etcétera muchas defensas que no lo van a reconocer porque el tiene unas enzimas verdad que tiene ADN que es parecido al de vosotros porque ellos no lo reconocen como un antígeno por eso es que este digo hay que hablarlo en un tema completo porque es mucho tiempo cuando llegan a los leucocitos a los linfocitos T que es donde él se aloja él comparte su ADN con ellos y se inserta en él y cuando ellos se dan cuenta de que están insertados que el virus se insertó en ellos es muy tarde y ellos crean algo que se llama apopsia ellos explotan ellos mismos se matan para protegerte pero en ese proceso riegan más virus en el cuerpo pues antes de que pase esto este medicamento crea una enzima en los linfocitos T para protegerlo y cuando el virus llega y no tiene la capacidad de insertarse en ellos que fue lo que se empezó a hacer cuando empezamos con el virus en los tiempos de los 80 que se llama un medicamento que se llama ATZ no estoy seguro pero es algo así que lo que hacía era crear una enzima para eso mismo pero no se logró con eficacia porque ya el medicamento tenía que ser en un tiempo y ellos no sabían eso porque estaba experimental bueno hubo un tiempo que las personas homosexuales que se estaban enfermas las ponían en cárceles aislamiento porque no sabíamos como el virus funcionaba y había hasta gente del cataje etc muchas cárceles separadas de las personas para tener una contingencia ante esa pandemia que fue antes de los 80 entre los 80 y 70 ¿me entiendes? por eso ese virus tiene que ser un video porque eso es demasiado mira este ¿cómo evitamos las enfermedades de transmisión sexual? óyeme hemos hablado de uno si no la has cogido ahora es porque no te interesa cogerla pero mira hello condones los regalan en todos lados dile ahí donde los podemos conseguir de gratis oye me estamos brincando temas por eso es que este tema es otro video mira nosotros podemos conseguir preservativos casi libre de costo esto es libre de costo anuncio no apagado mira hay verdad hay clínicas de prevención como prevén clínicas de salud pública que están en casi todos los pueblos yo me atrevo a decir o sea había una clínica que conocía o un programa de salud pública que estaba en Lima de Fajardo pues ese obviamente sabemos que Lima dijo bye pues ya no pueden ir a hacerse las pruebas ahí pero hay otros ¿verdad? como el CDT de Humacao que hacen en Walgreens la hacen gratis sí la del VIH solamente exacto pues en el CDT de Humacao los martes ellos hacen pruebas de 8 de la mañana a 3 de la tarde a los que son del área en el CDT de Humacao pueden ir a preguntar se hacen pruebas de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los jueves te dan resultados y las pruebas que ellos hacen que puedes preguntar ¿verdad? o en otros puedes llamar a la salud ¿verdad? a la salud de la pública y ellos te dan los números de diferentes ¿verdad? municipalidades municipalidades que ellos te pueden hacer ¿verdad? o chequeos en San Juan hay otras clínicas pero voy a hablar de esta primero ahí tú te las haces los jueves te dan los resultados y las pruebas que ellos hacen es VIH VDIRL que es la prueba del teponema palidum el sífilis gonorrhea y clamidia que hacen bastante aprovecha eso es gratis no te están cobrando lo que te cobran en un laboratorio por hacértela y no te cuesta nada gastela cada 3 meses si estás activo sexualmente y hay otras clínicas como lo es CONCRA PR CONCRA o hay otra que se llama ARARAT ARARAT ¿cómo se pronuncia eso? no puedo pronunciar la R el que me entendió bien y el que no también lo ponemos aquí en la descripción mira pero lo está acá arriba así aquí en la descripción lo ponemos ahí pero para el que no sepa pues hay preservativos de muchos tipos y en estas clínicas te los regalan e igual en las discotecas los regalan en los bares las regalan eso mi amor por dinero porque estás pelado no significa que no te puedes proteger porque tú vas para una barra y tienes los datos de condones allí claro que sí mira estos condones son de sabor son de sabor estos dicen que son Iceland Punch hay diferentes tipos de sabores colores brillando en la oscuridad no hay razón por la cual para el que te diga para el que te diga que es alérgico al látex ¿qué es esto? no el látex no tiene excusa no hay excusa no hay excusa ¿cuál es el 30 mil en la medusa? si las personas quieren evitar el condón ¿hay alguna otra forma de protegerte de estas enfermedades que no sea con condón? no me can bueno si hay otros mecanismos como lo es el PrEP para el VIH volvemos Profilaxis Per Exposition que lo tenemos por aquí estas son las ¿verdad? las siglas de este medicamento que crea una protección ¿verdad? para que en el 96% no te contagies con el virus del VIH pero eso sí me da las demás enfermedades mira si tú tienes comportamiento de riesgo tú tienes sexo y protección la posibilidad de que tú te infectes es alta porque tú no sabes con qué persona la persona que tú estás estuvo y eso es como si estuvieses en un salón lleno de gente y tú le das la mano a este le das la mano a este le das la mano a este tú no sabes dónde él metió esa mano por lo mismo tú no sabes dónde él puso su genitalia él o ella porque también exacto hablamos de después porque somos nosotros pero mujeres porque nos encantan los machos mira yo haré un video yo haré un video de cada uno de estos de mujeres nada más porque las mujeres son tan complejas y tan completas que para hablar de mujeres yo digo que es un tema bien profundo imagínate yo hablo mucho de una cosita así imagínate de una mujer estaría 15 años hablando de ella dos capítulos en uno literal mira entonces el contagio que también estamos hablando del contagio quiero dejar esto claro hay diferentes tipos de contagio contagio directo que es contacto directo sexualmente un coito que ahora lo está hablando porque no hablamos tanto un coito como penetración o fálica que yo ahí o allá o hubo contacto sangre con sangre o nos masturbamos y en el intercambio de fluidos de su fluido preseminar o el de la mujer ¿verdad? nos tocamos y en ese fluido si hay presencia de virus o bacteria pues nos podemos contagiar o lo que conocemos como contagio vertical que es el contagio de mamá a bebé mamá a bebé ya sea por lactancia por canal vaginal o por X o Y razón mamá a bebé tú no asiste con una enfermedad de transmisión sexual o en el proceso de parto tuviste una enfermedad de transmisión sexual se conoce como contagio vertical contagio vertical pero yo estoy seguro de que no porque una madre esté embarazada con alguna transmisión sexual con alguna enfermedad sexual significa que el bebé lo va a tener eso depende de la enfermedad eso depende de la enfermedad y el tratamiento que hagamos en el momento que lo identifiquemos en el estado que esté justo exacto un ejemplo si una mamá no llegó pero no es una excusa para no tratarse claro que no no tratarse si hay posibilidades para que teniendo algún tipo de esa enfermedad pueda hacerlo lo que pasa es que dependiendo de la condición y el estado de la condición como tú mencionaste es el proceso si nosotros no tenemos un cuidado ¿verdad? cuidados en general no quiero decir ejemplos claros porque siento que voy a ofender a muchos ejemplos pero si mamá mamá si los ejemplos es que se ofenda si te pica te aplica mi amor si mamá es adicta por decirlo así tiene un proceso de adicción o de prostitución o etcétera vive en unos ¿verdad? estados sociales diferentes a otros porque hay mayor propensa o sea una persona que tiene está más expuesta exacto está más propensa y no tiene la capacidad o la forma de llegar a un cuidado prenatal porque no van a chequearse porque no van al doctor o sea X o Y razón porque tienen miedo y muchos estigmas porque ¿verdad? porque yo soy adicta no me van a tratar igual mira toda persona tiene el derecho a que lo traten igual tú eres ser humano y tú desde que tú naces tú tienes unos derechos constitucionales y unos derechos como ser vivo punto independientemente de la condición independientemente del estilo de vida independientemente tú tienes unos derechos en la salud pública y se te tiene que tratar igual no porque tú tengas una condición o tú vivas unos estados críticos no tienes que ir a tratarte ve busca ayuda del gobierno se te va a dar tus derechos son tus derechos y ya el punto de todo esto es que si no hay un tratamiento esos bebés van a ser con enfermedades congénitas porque son extrapiraminales eso pasa de la mamá al bebé full o sea un bebé que nazca con qué sé yo por leer pues puede nacer hasta muerto si no se trata a tiempo etc igual que si una mamá es bien responsable y tuvo relaciones con papá y ella había hecho positiva pero tenía sus estándares y sus niveles bien bajos el bebé tiene una capacidad de nacer por cesárea ¿verdad? por el doctor determinará ¿verdad? le pediremos luego el doctor que trate a la mamá va a determinar el parto más seguro para que el bebé salga sin ningún tipo de problema porque independientemente la mamá pasa hemoglobina al bebé punto la hemoglobina del bebé que el bebé nace él no la produce hasta un cierto tiempo después hay unos procesos que se deben seguir ¿verdad? que solo corresponde al profesional de la salud decirlo con toda seguridad pero esto es más o menos para que la gente tenga un conocimiento no porque vivamos en unas estadísticas o unos estándares diferentes a los demás tenemos menos derechos que los demás oye y yo siento que haber nacido en Puerto Rico tenemos muchas bendiciones que hay demasiadas ayudas gubernamentales para las personas de escasos recursos claro que sí si usted busque ayuda levante esa nalga ve el mueble y busque la ayuda que le conviene para usted que es mejor para usted y si usted conoce a alguien en vez de estar criticando en vez de estar hablando de M&M por no decir otra cosa haga el favor levántese y haga un acto de bondad y de civismo genuino no para que ponerlo en las redes y sentirse el más guau soy Magatresa de Calcuta si usted ve que alguien está en la calle usted lo ha embarazado y usted sabe que tiene una necesidad y usted puede ¿verdad? tiene los recursos y las ayudas para ayudar a esa persona ayúdenlo ¿a qué le cuesta? se le va a caer un canto bueno pero ay Dios mío me pongo bien intenso ¿verdad? mira hablando de eso y estamos hablando de las formas de prevención hay gente que no sabe poner condones ¿tú sabes poner condón? no sé vamos a ver si es verdad que sabemos oye porque tenemos aquí condones y oye hay gente que también los condones no son 100% seguros y más si no los usan bien hello aquí tenemos a la experta en condones yo voy a dejar que él lo ponga primero para ver como él lo pone bueno oye en esto bueno es que yo lo voy a poner con la boca no yo no lo voy a poner eso está mal eso está malísimo está poniendo exacto porque ya hubo una estimulación claro que sí ya hubo una estimulación del pene ya hay fluidos preseminales en todo esto y todo esto está infectado con lo que hay imagínate que él tiene esto como un esníquel mira esto es un ejemplo esto es un ejemplo que yo voy a dar cuando usted esté en lo que si usted pasa la mano usted siente los maníes de los níqueles eso le dicen los maníes de los níqueles esos son papiloma humano esos son verrugas genitales ay ay yo pensaba que era como por eso yo digo usted tiene que tener precaución como usted ve esa piel esa piel de esa genitalia si usted ve algo extraño ante la duda saluda usted dice gracias por participar fue un placer para mí venir hoy en este día de hoy yo dejé unas habicholas allí y se me olvidó y usted se quedó porque lamentablemente yo veo algo que no me gusta en la genitalia hombre o mujer y yo me desaparezco más rápido que jodini aprenda eso así sea así sea amiga un puntito ante la duda saluda ay esto está bien lubricado mira anyways volviendo al tema voy a proceder a ponerlo como yo lo hago normalmente no nunca lo he puesto con la boca porque me da asco que tenga mucho lubricante mentira es juegando te lo juro pero cojo y esto lo aprieto esto lo vi en un video también y esto apretado para que no se quede este con aire y se explote más rápido pues voy lo pongo así en la cabecita espérate ay es que tiene mucho lubricante ay este cuando es bien bueno y ahí lo voy echando para atrás no hice mal mira a ver pruébalo tiene sabor no tiene sabor no lo quiero probar pruébalo ay me estás tentando óyeme vamos a normalizar el tener suegar con condón la gente yo no se que nega esto tiene sabor pruébalo que te cuesta es que me gusta el sabor a huevitos huele 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 a huevo oye déjame pero de nada así sabe como mentoson pero así nada más pero que tú quieres que lo meta completo en la cámara eso nada más miren si lo puso bastante bien está correctamente puesto el preservativo oye tiktok tiktok funciona nos enseña porque se deja ese espacio que él estaba apretando para que no hubiese oxígeno ahí dentro es para cuando usted eyacule o termine como verdad o sea venga como usted lo quiera decir dependiendo de su verdad su educación o lo que como usted lo quiera llamar bueno yo tengo buena educación y digo ven y no importa está bien bueno como tú lo entiendas se deposite el semen en este espacio que está aquí y cuando el pene se ponga flácido usted pueda retirarlo retirarlo bueno no está flácido pero eh 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 con calmita para que no toques el no toques el si porque si lo hago así se va a salir alguien exacto eso es lo que va a pasar usted se va a llenar las manos de semen contaminado que usted no sabe donde estuvo eso ni que ni que va a estar ya y si tiene una laceración puede contaminarse usted también o sea fisuras son fisuras o sea las fisuras en la piel son tan pequeñas que tú no las vas a ver o sea eso es casi invisible para los ojos por lo de esta manera pero si mira tienes un un A de nueve porque lo quita está loco pero tienes un A de nueve pero es que este no se no diablo mira esto tiene mucho oye para el que diga que para el que diga que eso lo guaya que eso le molesta mira todo el lubricante que tiene esto mira lo pegajoso esto tiene que estar en cámara mira lo belloso que está este pelo este este pelo este dildo mira eso entra mira como como guanini mira a esto esto me desconcentra deja eso ya mira mira oye y para y para culminar con este podcast no toques el mueble con las manos así no toques el mueble que vais te manchan mira cuáles son tus redes sociales para que nuestros fanáticos te explican a ti también ay gracias mi emoción se ha botado ay ay la emoción es que arrastran aquí mira cuáles son tus redes sociales laggish me pueden encontrar en en Grindr no tengo Grindr no me busquen ahí ni tampoco ninguna red social de encuentro gracias por participar no tengo necesidades en estos momentos estoy trabajando en mí por el último año desde mayo 19 hasta mayo 19 del próximo año gracias por participar a todos eh me pueden conseguir las redes sociales como Matos Nieves y dijiste que no tenía redes sociales y ahora dice que oye dije explique que en redes sociales no tengo ninguna red de encuentro gracias por participar ah dating apps dating apps ok ya o en facebook como edwin matos con doble t nieves y matos con doble t en las dos redes o sea en instagram matos nieves matos con doble t nieves y en facebook edwin matos con doble t nieves ustedes ya saben donde conseguirme no lo quiero seguir repitiendo ustedes saben que yo tengo mi instagram para ustedes y el tiktok pk69 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 en tiktok y pk1kky en instagram el va a ser tan amable que me lo voy a poner aquí o aquí o aquí no ahí o aquí o aquí es muy difícil la adicción o aquí me lo voy a poner o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí ya saben que todos ya saben que todos los miembros de las 7 y a las 7 de la noche a las 7 de la noche nos va a ver miércoles a las 7 de la noche yo creo que eso mismo dije ¿verdad? ahí estoy mariconfuso después de que puse el condón y tengo la mañana llegando a mi carta ¿dónde? ¿dónde? en TikTok en Instagram Facebook nos pueden conseguir como estigmas sexuales PR nos pueden ver el podcast completo en YouTube y Spotify recuerden suscribirse bien importante oye y no y no dije por qué Julio no está aquí hoy oye verdad Julio no está aquí porque está trabajando obviamente ya ustedes saben que si Julio no está él está haciendo su bola de teatro está haciendo sus personajes ustedes saben que lo pueden llamar y contratar para cualquier tipo de actividad que Julio se lo anima mi amor Julio Vizcarrondo en su Facebook e Instagram y Julio actor en TikTok mi amor Julio a mí me encanta como actor y me encanta la bichis ¿tú has visto la bichifo o qué? no pues la tenemos que ir a ver un día de esto venga pero quiero decir algo antes de ir mi hermana ve este podcast en Spotify le mando saludos más vale que se suscriba mi amor dale a la campanita te estoy viendo suscríbete hasta aquí llegamos por favor pongan en los comentarios si les gustó que quieren ver y por favor que el video si lo quieren el del VIH me gustaría me encantaría hacer o que otro video o que otro video verdad sí o que otra enfermedad o dudas verdad porque se quedaron muchas cosas que preguntas surgen de esto pues firmando en los comentarios para que en el segundo capítulo pues se puedan contestar las preguntas ya ustedes saben y hay dos capítulos más para contestar las preguntas de este y otro aparte del VIH claro así que ya saben mis amores gracias por venir bye